y qué pasa gente que crece en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo el método que tenemos actual para recibir vehículos en play 4 un play 5 no lo probado pero creo que no funciona vale como veis estoy aquí con la persona que me va a ayudar a grabar el vídeo y demás como veis ya tengo todo preparado ahí está el centro de operaciones de la persona que me va a ayudar y el centro de operaciones mío vale como veis estos vehículos son de DMO vale son dos antiaéreos y tres vehículos de DMO que lo he bajado porque estoy preparando para next gen estos vehículos vale vale entonces yo ya he preparado todo y hoy cuento lo que vamos a necesitar vale no hace falta que sean vehículos de DMO puede ser vehículos de nuestro amigo vale que sea de nuestro amigo propio o de otra cuenta secundaria nuestra lo que sea vale que sea propio vale entonces lo que tenemos que tener el centro de operaciones móvil como veis aquí el centro de operaciones móvil la opresor mk2 vale en dentro del centro de operaciones móvil eso no lo vamos a perder tenemos que tener el casino y también tenemos que tener una actividad marcada que os la dejaré en la descripción para que podáis marcarla y poder hacer este método vale entonces una vez que ya estamos aquí lo que tiene que hacer la persona que nos va a ayudar es ponerse detrás de nuestro centro de operaciones móvil con la alerta de franquim vale eso para que no lo meta con nosotros al centro de operaciones móvil ni nada vale entonces una vez que ya él está con la alerta de franquim nosotros nos vamos atrás del centro de operaciones móvil y entrar con amigos y crew vale entonces a nosotros nos meterá solo y nuestro amigo se quedará fuera para que no esté entrando y saliendo entrando y saliendo todo el rato vale entonces una vez que estamos aquí nos subimos a la mk2 y la sacamos vale es un método que era muy parecido al que teníamos anteriormente de con a con con la mk2 pero esta vez necesitamos una actividad para poder coger los vehículos vale entonces una vez que estamos aquí lo que vamos a hacer siguiente nos vamos a bajar de la mk2 la vamos a dejar aquí y nos vamos a meter al ático del casino vale no sirve el aparcamiento del casino gente creo que no sirve valen de todas formas vamos a entrar por si acaso sale valen por si acaso saliera la actividad podríais intentarlo pero como veis no sale ninguna actividad vale entonces eso significa que desde el aparcamiento no lo podemos hacer vale entonces lo que tenemos que hacer es entrar al garaje del ático vale nuestro garaje propio vale vamos a irnos por esta puerta porque si no por el garaje no nos deja entrar vale como veis nos vamos al garaje del ático y ahí como veis vamos a tener la actividad marcada que os la dejaré en la descripción para que podáis marcarla vale aquí esperamos que nos cargue y como veis ya estamos aquí en el garaje del casino vale como veis aquí tenemos la actividad puesta para hacer el otr vale una vez que estamos aquí nos ponemos aquí donde nos salga garaje del ático salir del garaje del ático el casino y demás vale y nos vamos a poner para adelante pegado a la puerta de esta forma que veáis que los pies lo tengamos de esta forma vale un poquito dentro y un poquito fuera vale entonces nos ponemos encima del casino y a la vez pulsamos flex a la derecha y x vale como veis tiene que ponernos descargando y que entremos en el ascenso vale entonces nos veremos de esta forma y apretamos x para abrir el paracaídas vale entonces lo que vamos a hacer es irnos hacia el lugar donde tenemos el centro operaciones móvil vale esto lo hacemos para ahorrarnos un poquito de andar porque si caemos aquí pues tenemos que andar todo el precio del casino hasta allí vale como veis este el aeródromo creo que se llama aeródromo y llegamos al casino vale esto es para dejar un poco de tiempo volando y no tiene que andar vale entonces una vez que estamos aquí cuando lleguemos a esta parte pulsamos triángulo vale justo cuando estemos en la rayita donde se ve la carretera vale justo en la rayita pulsamos triángulo para caer justo aquí vale porque si cae un poquito más adelante donde está el centro operaciones móvil os vaya a quedar bugueado debajo del centro operaciones móvil vale entonces una vez que estamos aquí nos vamos a ir a buscar un vehículo cual sea vale yo en mi caso tengo la manía de coger siempre vehículos que sean alto vale en este caso como veis aquí adelante tenemos uno vale cogemos este vehículo cogemos este vehículo y lo ponemos detrás del centro de operaciones móvil que esté entorpeciendo la entrada del centro de operaciones móvil por la parte trasera vale entonces lo ponemos aquí vale da igual como lo pongamos lo ponemos ahí cogemos la mk opresor 2 nos subimos aquí vale muchas veces va a pasar eso que se no va a quedar ahí loco vamos a ponernos recto que no pase nada vale que nos vamos sin tranquilo le damos flex a la derecha y mantenemos el taxi abierto nos abajamos de la opresor mk2 almacenamos vehículo personal y solicitamos un vehículo que queramos perder vale en mi caso pues como voy a coger primero estos tres coches normales pues cogeré coches normales ya luego puedes coger los en los los antiaéreo perdón vale entonces cogemos no venimos para acá y solicito el red wall wallet gauntlet vale que éste lo voy a perder como veis si estamos viendo el minimapa no vamos a ver aparecer el coche vale tenemos que estar en la opción de pausa para ver que aparece el coche vale porque como estamos nosotros parece que estamos en el casino por el otr entonces no 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 parece que estamos aquí como veis el coche está ahí pero nosotros no aparecemos en el minimapa ni para nuestro amigo ni nada vale entonces aquí lo que vamos a hacer es montarnos en cualquier vehículo vale yo lo hago así no hace falta ni acercarlo al centro operaciones móvil de nuestro compañero vale entonces aquí ya cuando estamos montados nuestro amigo se mete en el centro pues en el móvil y nos manda una invitación vale nos manda una invitación al centro operaciones móvil y la aceptamos como veis se nos queda en pantalla negra infinita vale entonces aquí lo que tenemos que hacer es que nuestro amigo nos mande un pulso vale tenemos que estar en una sesión por invitación o puede ser una sesión por amigo pero si estamos en una sesión por amigo acordarse de que cuando nos unamos a nuestro amigo lo avisemos en la primera alerta para que el cancele ese pulso y no nos meta en la actividad vale aquí estamos esperando a que se cargue la actividad del pulso vale y una vez que ya esté para entrar en el pulso nos unimos a esa persona que tiene el pulso en nuestra sesión vale como veis aquí nos sale la alerta la primera alerta yo siempre tengo manía de siempre avisar la primera alerta de que cancelen por si acaso y una vez que estamos aquí aceptamos rápido las dos alertas como veis nos pega un pantallazo y como veis yo porque estos vehículos son de dm o voy a aparecer así en negro vale como veis aparezco todo oscuro pero es porque son vehículos de dm o vale entonces vosotros apareceréis en el en vuestro con entonces una vez que aparece en vuestro con que os mande una invitación vuestro amigo vale a su con otra vez vale entonces una vez que le mande la invitación vais a aparecer en ese centro operaciones móvil de tu compañero vale tu operación tu centro de operaciones móvil va a estar en el búnker vale entonces ya aquí podemos salir del centro operaciones móvil ya que anterior no nos dejaba salir por mucho que queramos porque nuestro centro operaciones móvil se ha marchado al búnker y se ha bugueado de tal manera vale entonces una vez que estamos aquí lo que vamos a hacer claramente es solicitar el centro de operaciones móvil si lo que queremos es hacerlo masivo o algo vale solicitamos el centro operaciones móvil vale y ahora nos vamos a contacto solicitando solicitando la mk2 que se habrá ido al lugar del coche que solicitemos vale en mi caso en electricidad web 40 debajo de la opresor mk2 vale como hoy esta opresor mk2 es la que yo he usado para agarrar el vehículo vale mejor dicho no para agarrar el vehículo sino para hacer mitad del bugueo vale entonces una vez una vez que no aparezca lo que tenemos que hacer es coger y meterla detrás del centro operaciones móvil reemplazando el vehículo que tenemos en dentro en mi caso pueda salir allí un poco leo no pasa nada como vamos con la mk2 pues voy para allá y ya está si os pasa esto a vosotros no os preocupéis por los vehículos de DMO que por mucho que os vayáis aquí no se no va a desaparecer vale vale metemos esto y nada chicos no hay más que enseñaros de cómo hacer el método como veis aquí está el ígmu que he cogido del DMO como veis se ve los dos así que nada gente espero que os guste like favorito compartir comentar suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directito adiós a a a a a a Gracias por ver el video.